Son cuatro letras de la foto La zancudita se encomienda pa' su protección Ya varias veces el viejo ha pisado a la prisión Pero le sobran los huevos, las ganas y el valor Para todos los envidiosos ¡Ay, disculpen el ardor! De vez en cuando un tequilita, también cervecita Cuando el viejo quiere relajar Escuchando corridones, José Conti y los tremendos Cuando quiere enfiestarse Saludos pa' los puñados que no han sabido arrancarse Aquí andamos a la orden Me navego sin quemarme Y arriba Guanajuato viejo Así suena José Conti y los tremendos Desde morro empezó en la movida Le gustó el negocio No es pa' todos, pero a él se le dio Por algo le dicen, escuelita ya aprendió Que para ser negociante Hay que tener discrecio Recuerda la vez que la DEA cayó en su casa Pero se la pelaron, pues no encontraron nada Y así andamos como siempre firme en la batalla Pero no, esto no es un juego Hay que tener las agallas Aquí ya me despido Ya les dije un poquito Su nombre no lo menciono, pues lo tengo prohibido Por defino se le mira siempre cambiadito Con buena rompa de marca Y no es que sea presumido Que de vez en cuando un tequilita También cervecita Cuando el viejo quiere relajarse Escuchando corridones José Conti y los tremendos Cuando quieren fiestarse Saludos pa' los puñados Que no han sabido arrancarse Aquí andamos a la orden Me navego sin quemarme